¡Good morning! Bueno, yo me salio aquí haciendo las camas Son esos de las 11 o que es así Y pues vamos a grabaros Porque como os gustó los vlogs y demás Pues digo, pues vamos a grabarle más vlogs A esta gente Entonces Hoy no sé, lo vamos a hacer, creo que vamos a ir A sin comprar, lo clásico Mercadona, Mercadona Y esas cosas, pero no sé Ahora el gordo ¡Gordo, saluda! ¡Hola! ¿Estás despidándome? Vale, pues eso Y ahora pues iremos a comprar Que me quiero comprar media porque es la feria Y necesito media porque tengo dos pares Y feria día, feria noche Eso no compagina muy bien con dos pares A lo mejor después me dura Pero quiero ir a esto, quiero ir a Primo ¡Mira, Pechotito! Este es el mío ¡Joder! Este lo hemos comprado, ¿por qué? Porque te acuerdas que compramos, bueno, os acordáis que compramos Uno... ¡Mira! Sí, pues se murió ayer Entonces, pues a los gordos pues les habíamos tenido que comprar uno Y hoy, ¡pum! La acabamos de comprar Debemos comprar un pez muerto de hambre Mira Lo siento si el agua se ve un poquito sucia Después lo enseñaré más nuevo Pero lo hemos juntado con la que trae la bolsa Para que se conocieran y todo ese rollo Entonces el agua de la bolsa venía un poquito más sucia de la cuenta Chau, puta, pero está muerto de hambre No vea... no vea como zampa el glotón Por ahí no hay, cariño ¡Ay, qué me hace chau! ¡Ya puedo ir! Tú pues ya estás con la cola y... Más de hecho Pues bueno, vamos a ir al Mercadona Uy, así se me ve mejor El gordón me está apañando una cosa ahí, como lo veis Yo ya he hecho de comer que es arroz ¿Lo veis? Arroz tan delicioso que he estado Bueno, madre mía Me hemos comprado esta salsa La salsa de queso Esta de Mercadona Para comerla con estas papas Y esto Que estamos aquí, que nos hemos grabado Porque digo Aunque estas papas también me gustan solas Fíjate lo que me he hecho cambiando Porque digo En el Mercadona todo el mundo sabe lo que es un Mercadona Y me he comprado Una cosa para las espinillas Que después Os lo voy a enseñar Os haré un haul si voy a Primor Porque en mi Primor no hay nada Entonces cuando vaya a comprar otro Primor Pues Pues ya os hacemos más Un haul, ¿a que sí? Yo no os haré un haul, pero sí ¿Qué tortuga tienes? ¿Quieres? Y esto que vamos a comer Hola, hola Pues estamos aquí en el sofá Lo que pasa es que tenemos las persiones Se ha probado Se ve regulino Bueno, el tazo yo creo que me estoy tapando Y pues estamos aquí Que estamos viendo Una película de antes y atrás Y después nos desciremos A la feria de noche ¿No, gordo? Sí La like Y a veces grabamos algo Es la rana Tengo grabado Sí, me voy a montar las ranas Es que tengo muchas ganas de las ranas Pero Lleva un año sin montarme, ¿verdad? Sí Me monté en el martillo Este que era huerta, huerta, huerta Que me iba a marear Pues ahí Y no me monté las ranas Es que era la rana Pero es que quiero ir con farda Y eso Ahorita, volviendo la tele Y yo diciendo esto que es en mi rodilla Bueno, pues con estos pelos de locas Que es que ahora me tengo que hacer la plancha y demás Pues Me voy a arreglar Me voy a maquillar y demás Porque vamos a la feria Feria ¿A qué sigo? Sí Y pues vamos a A las diez y media Nos tenemos que arreglar Y estoy esperando un producto Que me he hecho A que se me ceque Y ¡Hola! Gordo Hola No sé ¿Qué más luces pone del coche? ¿Qué está? Sí que claro Esta es la blanca La blanca La blanca Bueno, pues ya vamos a Indofare Y si es que intentaré Degrame un poquito Pero me da vergüenza Pero ahí de inculto A lo mejor grabo algo Y a ver No creo que nos montemos nada Bueno, yo en la rana Me he montado con farda Cerrando las piernas Muy bien cerradas Porque ya le tengo que coger el truco Pues chas del aguito Así Pero no sé Tengo ganas de montarme en la rana Sí ¿Qué pasa? Tengo 21 años Y me voy a montar en la rana Y en fin Que este cabecito Puedo grabar algo Y ya si no pues A ver Nos tenemos que despedir Que prometí En el último vlog Que habíamos hecho Los vlogs despidiéndonos Que nunca nos despedimos Siempre nada más Te comí y nos despedimos Y yo dije Que eso era ya Como quien dice ya Sabía que era Leirro Quien hacía eso La que nos despide De los vlogs La que sale comiendo Por favor Y eso La comilona Y nada de eso Ahí estamos Y nada que eso Que vamos allá Bueno pues ya hemos llegado Me iba a hacer maquillaje Ya estaba yo Con mis pelos guisados Afro Mis codas Para eso Y al final Digo No me voy a despedir En condiciones Que me vean a mí Un poquito locos Los pelos de loca Como siempre ¿No? Y pues nada Ya hasta a mí Desde ha sobrechado esto Que esto va más juntito Y nada Que espero que os haya gustado Este vlog Que se caga mejor Pues No sé Habrá sido aburrido O no Decirme si os gusta Que os haga los vlogs Los fines de semana Esto y los otros Y mañana Pues Es que yo pensaba Unir los dos vlogs Pero es que mañana Me voy a ir a la feria de día Después la noche Seguramente Tengo que comer Con mi familia y demás Porque Hacer lo del día de la madre Pues Comemos Digamos Y esto con toda la familia Y a lo mejor No iba a grabar tanto Después iría A la noche Que hemos quedado Con unos amigos y demás Iría Y tampoco iba a grabar Porque me daba vergüenza Y digo Pues lo voy a parar aquí A ver Que le han gustado Un día hasta mi vida Y nada Que espero que os haya gustado Y que nos vemos En el próximo vlog El gordo se está desvirtiendo Y entonces pues ¡Gordo! ¡Despídate! ¡Tal luego! ¡Tal luego! Nada Que eso Que espero que os haya gustado Y que nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! 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 Gracias.